Esto es Ancona, con la conquista de los romanos, fue el emperador Adriano quien se encargó de convertir Ancona en una ciudad portuaria, clave para el desarrollo del comercio por el Adriático, y hoy luce con orgullo este pasado milenario en su casco histórico y sus emblemáticos monumentos. Este es el arco de Trajano de Ancona, es un arco de triunfo que constituye en la actualidad uno de los monumentos más revelantes de la zona, de las marcas romanas. Fue creado o construido en el año 100 y 116 y está hecho con mármol turco. ¿Y quién fue Trajano? Fue emperador romano desde el año 98 hasta su muerte en el año 117, siendo natural de Bética. Es considerado como el primer emperador provincial, concretamente proveniente de una familia indígena turbetana. Ya en el siglo III a.C., el Golfo era usado por los vicenos para los intercambios comerciales con los griegos. En el periodo romano, el pueblo se amplió notablemente, sobre todo por el emperador Trajano. En Sonor, el Senado de Roma hizo construir en la zona portuaria un arco de triunfo. Los azarrenos, durante su saqueo de la ciudad ocurrido en el siglo IV, destruyeron también el puerto. Y posteriormente, fue reconstruido y fortificado de modo considerable. Entre el siglo XIII y XIV, Ancona se convirtió en el segundo puerto más importante del ladrático, después de Venecia. Encima de los muros, había un pasaje donde había un vigilante observador. A distancia observaba qué barco se acercaba o no. Y si digamos eran los piratas, de ahí, por medio de las torres se hacían señas y indicaban qué barcos venían. Esta es la herencia que dejó los romanos, el cemento romano, ¿no? Que era con cal, piedras pequeñas y vidrio molido. Que hasta la fecha desapareció la receta. Y quedaron firmes, ¿no? Tantos años, al pie del mar y no se cayó ningún muro. Esto fue un poco de historia del puerto de Ancona, Italia. Hasta la próxima.